Vamos a cumplir, aunque sea en estos últimos 10 minutos, con algo que habíamos dicho ayer, que íbamos a ir a ver una película, un documental, realizado por un compañero que se dio en APSE, San José 243, acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el título del documental es Cuando el Pueblo Crea en el Pueblo. Lo fui a ver, me gustó, y ahora estamos con el creador de esto, el joven Diego Velazaurán, creo que así se pronuncia tu apellido. Diego, ¿cómo te va? Hola, Néstor, querido. Velanzarán Colombo. Velanzarán Colombo. Bueno, contanos, es una lástima que no nos hayamos podido comunicar en la primera media hora, pero bueno, en estos 10 minutos, yo le digo a los oyentes, se está armando, porque Diego es un constructor de ideas a través de la cámara, y realmente yo ayer lo comparaba con Pino Solanas, no el Pino Solanas de las películas de ficción, sino ese Pino Solanas que durante la época de Menem salió con su camarita a mostrar lo que estaba pasando en el país, con privatizaciones, con ataques a pueblos originarios, bueno, un montón de cosas. Lo que Diego hizo en este documental de 33 minutos, que tiene un título hermosísimo, que me gustaría que expliques por qué le pusiste ese título, Diego. Bueno, el documental recoge los 3-4 meses de resistencia que está habiendo contra el gobierno de Milley, y el título tiene que ver con, bueno, es una frase que encontramos en Dussel, que recoge para explicar que la fe en América Latina es una fuerza que nosotros debemos motorizar. Y el nombre del documental tiene que ver con eso, aunque, bueno, en estos meses filmando todas estas luchas, o no todas, pero bueno, la verdad que estuve en varias de las luchas que se estuvieron desplegando, todas las historias que estuvieron resistiendo y apareciendo porque Milley los está afectando. Bueno, decía que, porque está como estas cosas, ¿no? Bueno, ¿y cuándo? ¿y qué? ¿pero qué? Pero ese es el ajuste más feroz de la historia, más brutal, más profundo, pero pareciera que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, en esa frase me parece que encontramos una buena medida para decir, bueno, cuando el pueblo queda en el pueblo, ¿no? Tiene que haber una toma de conciencia, el documental está para eso, para poder ver que la lucha es una sola, para que llegue a los barrios populares, para que sirva para levantar la moral, para que veamos que lo que hicimos en estos meses ha sido muy importante, y para que también, en cada rincón, donde pueda llegar el documental, donde no hay más proyección y donde llegue, porque esto también se lo vamos a poner a disposición de las organizaciones para que lo puedan pasar en sus territorios, etc. Bueno, todos los compañeros, las compañeras, los militantes, los militantes, los no militantes, los trabajadores, los activistas, todo aquel que esté repudiando el gobierno de Milley, y cuando lo vea, vea que, así como él fue a tal marcha, tal movida, bueno, en otro lado fueron a otra marcha, en otro lugar están levantando la voz por otro lado, me parece que eso es fundamental para que el pueblo crea en el pueblo, que veamos que las luchas están conectadas, que todos estamos luchando, que de toda una manera estamos resistiendo, y bueno, cuando el pueblo crea en el pueblo, ¿no? A eso es lo que estamos invocando. No, y creo, a mí me gusta mucho el título, con la doble lectura, ¿no? Con la esperanza, con la fe, con la confianza en la construcción, pero también la necesidad de la toma de conciencia. A mí, en los comentarios posteriores que se hicieron en la charla que vos habilitaste después del documental, me pareció muy importante que el documental termine interpelando a alguien planteado por ahí, ¿por qué no aparece el planteo de una conducción o de un liderazgo? Y a mí me parece muy sano que eso no aparezca porque no existe. Pero sí que la película muestre a la gente luchando en todas las marchas que vos pudiste cubrir, que estuvieron a tu alcance, para que se vea que la gente reclama eso, que es una interpelación a la dirigencia, a que se haga cargo de ese conflicto y de esa resistencia. Total, total. Sí, sí, sí. Por lo menos esa fue mi lectura, ¿no? Apenas lo vi. Total, hay un pueblo que está luchando, que salió a luchar porque lo están atacando, que de alguna manera está exigiendo que alguien represente esa voz. El documental busca hacer eso también, un poco la voz, la voz de ese pueblo. En el documental vos lo viste ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Somos todos, estamos todos, todos y todas las que aparecen, incluso si aparece alguien como un poco más, por decirlo famoso o conocido, aparece desde llano, ¿no? Esa cosa de pueblo, de ciudadano, de ciudadana. Y para mí una de las mejores cosas del documental es que se ve la conciencia que tiene nuestro pueblo, ¿no? Me parece que hay mucha conciencia en las frases que se evocan, que se dicen. Hay conciencia de que se está queriendo vender el país y no es solo un estudiante universitario, es un estudiante universitario, es un trabajador de economía popular, es decir, todos estamos, me parece, viendo en tiempo real lo que están queriendo hacer. Y bueno, está apareciendo, sí, emerge eso que vos decís. Y también en el documental hay cinco propuestas, que son cinco propuestas que nosotros recogimos, que son propuestas que hace rato vienen surgiendo del campo nacional y popular como propuestas necesarias para tener, para construir un país con soberanía, para volver a retomar la senda de un país con producción, para tener un país donde todos los argentinos y las argentinas tengan sus cuatro comidas diarias garantizadas, eso es como lo mínimo. Como querramos, el país que querramos, tenemos adelante el modelo productivo que llevamos adelante, nosotros tenemos que garantizar que acá en este país todos los argentinos y las argentinas tengan su desayuno, su almuerzo, su marina y su cena, algo que hoy no está ni ahí garantizado. Y recogemos esas propuestas y las ponemos a propuestas también para, bueno, para plantear que el liderazgo que emerja, que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en cuatro, cinco, diez puntos, lo que querramos, quizás son esos puntos, quizás no son esos puntos, ¿viste? Pero tenemos que volver a debatir y decir, bueno, en todo caso que mi ley nos sirva para poder revertir aquellos errores que hicimos mal y aquellos que no hicimos en su momento y por lo cual la gente nos dejó de alguna manera de creer. Me parece que es momento de bajar a la tierra qué es el amor y la igualdad, qué es la justicia social, qué es la soberanía económica, ¿no? Bueno, entonces me parece que hay que bajar a la tierra eso y decir, bueno, para nosotros, que nos pongamos de acuerdo y se va a decir, para nosotros es esto. Y creo que en el documental aparece, aparece la propuesta y aparece el pueblo. Alguna vez discutíamos cuando estábamos debatiendo sobre la ley de medios y un colombiano nos criticaba, decía, ustedes tienen demasiados noticieros, demasiados cables que hacen noticia, pero muchas de esas noticias solo miran para arriba, para la dirigencia, no miran a la gente. El documental tuyo, y estamos hablando con Diego, vela un zarán Colombo y ya tenemos que ir cerrando, Diego, te agradecemos tu participación en nuestro programa. Y decinos o envianos, cuando vayas a dar la película o que se dé en algún lugar para que la gente tenga acceso y pueda verla, nosotros nos vamos a encargar de difundir también, acompañándote en esta intención que es abrir un debate a partir de imágenes donde no se ve los famosos, como vos decís, sino se ve al pueblo en su demanda de lucha y en su demanda de construcción, como sujeto, por eso cuando el pueblo crea en el pueblo, ahí tendremos el sujeto. Gracias, Diego. Bueno, Néstor, muchas gracias por el espacio, por haber venido ayer y cuando suja la próxima posición te lo mando así lo discundís, ahí a todos los oyentes rebeldes. Muy bien, y si querés, mandate un audio, acá está abierto nuestro espacio para la difusión. Un abrazo grande. Abrazo grande.